Ok, vamos a compartir. Ok, bienvenidos a todos. Ya es las 8. Vamos a esperar un minuto más. Yo sé que se van integrando. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Excelente, excelente. Espero que se encuentren todos bien. Ok, ya vamos a comenzar. Muy bien. Buenas noches, queridos socios. Bienvenidos. Contenta de verte aquí. Estén conectados. Tenemos presencia desde California, desde New York. María Agustín desde New York. Bienvenidos a todos. Muy contenta de verte aquí conectado, conectada. Muy bien. En esta sesión, yo sé que todos ya me han escuchado anteriormente. En caso de que aquellos propietarios de Unfranchise que no me han escuchado y son nuevos. Mi nombre es Luis Fernández, directora de desarrollo del mercado hispano con MarketAmericaShop.com. Y tengo una invitada muy especial conmigo que me acompaña en esta sesión que también va a compartir con ustedes una información muy, muy importante que yo sé que les va a ayudar muchísimo también. Para cada uno de ustedes también de construir esa base de clientes, porque ese es el tema que vamos a tener en esta sesión. Entonces, muy pronto van a escuchar y van a aprender de mi invitada especial. Su nombre es Luz Cardona desde New York. Muy pronto van a escucharla de lo que ella va a compartir con todos ustedes. Muy bien. Entonces, como todos ustedes saben, todas las semanas estamos teniendo lo que llamamos el plan de acción del programa del Master UFO, que es un programa que en realidad ha sido diseñado desde hace muchos años para ayudar a todos los propietarios de Unfranchise, como mantenerse enfocados, enfocadas en las actividades que dan resultados, o sea, en el crecimiento de nuestro negocio. Entonces, eso es lo que hemos estado realizando casi todos los trimestres, casualmente el año pasado y este año también. Y en este segundo trimestre hemos agregado junto con este plan de acción de Master UFO un reto muy especial que es el reto 53 en honor, en honor de Dennis Franks. Yo sé que todos ustedes tuvieron el privilegio de conocer y trabajar con Dennis Franks, pero para todos aquellos propietarios de Unfranchise que son nuevos y no conocieron a Dennis en persona, él fue casualmente una persona que un propietario de Unfranchise súper exitoso también fue este vicepresidente ejecutivo de ventas con la corporación de Market America. Y casualmente fue uno de los primeros propietarios de Unfranchise de JR desde los principios que comenzó la empresa en Market America. Una persona muy especial, este, con un carisma, apoyó a muchísimas personas, o sea, a nivel nacional e internacional, pero desafortunadamente él falleció el año pasado en el mes de octubre falleció y entonces en honor de él hemos agregado este reto que es el reto 53. Y probablemente te estás preguntando por qué 53, porque Dennis Franks jugó fútbol profesional y su número de la camiseta era el número 53. Y por esa razón hemos creado el reto 53. Entonces, en honor a Dennis Franks, estamos realizando también esto en honor de él. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a cubrir en esta sesión es cómo construir una base de 10, ¿ok? Sabemos que el corazón de nuestro negocio, el crecimiento de nuestro negocio es que cada uno de nosotros como propietarios Unfranchise tengamos una cartera de clientes. Todo propietario Unfranchise en realidad tiene que tener una cartera de clientes. Es el corazón del crecimiento del negocio. Entonces, ese es el tema que vamos a cubrir en esta sesión y pensamos compartir ciertos tips contigo que te van a apoyar, o sea, cómo acercarte a otras personas, o sea, cómo puedes compartir más información con esas personas con el objetivo de que esa persona pueda obtener productos a través de ti, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante las ventas al pormenor? Las ventas al pormenor son muy importantes por muchas razones, muchas razones. Como lo he mencionado, es el corazón del crecimiento de nuestro negocio, cada uno como propietarios de Unfranchise. Primero que todo genera confianza, o sea, y esa confianza tiene que comenzar con cada uno de nosotros como propietarios de Unfranchise. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando comenzamos a utilizar nuestros productos desde nuestro negocio, o sea, tenemos la experiencia de usar esos productos, nos va a encantar, vamos a notar la diferencia personalmente, pero también otras personas van a notar esa diferencia entre nosotros. Entonces, esa es una de las razones, genera confianza. Segundo, te va a brindar la oportunidad, o sea, cuando las otras personas te hacen pregunta, wow, te ves diferente, ¿qué estás haciendo? Esa es una oportunidad de que puedas compartir información con esas personas y con el proceso, o sea, de seguimiento, por supuesto, puedas vender un producto, varios productos a esa persona. Pero en ese proceso tienes la oportunidad de obtener ganancias por las ventas del producto, que ahí es donde está básicamente lo que llamamos el cash flow, o sea, el flujo de efectivo, o sea, que son las ganancias que podemos reutilizar en nuestro negocio. Eso es súper importante como empresario, como empresaria, de poder tener ese dinero, lo que se llama el flujo de efectivo, que podamos utilizar o reutilizar, o sea, en el mismo negocio, ya sea para obtener productos adicionales, o ya sea para utilizarlo para otra cosa en el negocio. Eso te mantiene, o sea, siempre estar positivo en el negocio. Cuando digo positivo, quiero decir que tu negocio es rentable, o sea, está creciendo tu negocio. Entonces, eso es algo muy importante. Y a medida que vamos haciéndolo frecuentemente, o sea, de utilizar los productos personalmente, naturalmente, naturalmente vas a compartir esa información con otras personas, y es un hábito que naturalmente vas a crear. Entonces, creando ese hábito, lo que te va a apoyar a hacer ese hábito es, vas a duplicarlo en una forma natural y bien sencilla, ¿OK? Que JR siempre nos ha enseñado lo que es el imprinting, o sea, que básicamente imprinting quiere decir que lo vas a duplicar naturalmente dentro de tu organización, ¿OK? ¿Por qué? Porque las personas hacen lo que tú haces, ¿OK? Entonces, por esa razón, primero que todo, tu primer cliente tienes que ser tú. Todo comienza allí. Y, ¿por qué no? O sea, tenemos un negocio donde en realidad podemos obtener todo lo que utilizamos personalmente en nuestro hogar. Entonces, al mismo tiempo haces tu negocio rentable y que siga creciendo a través de esas compras personales que realizas, ¿OK? Durante este proceso, yo sé que te vas a enamorar durante el proceso. Entre más utilizamos los productos, tenemos esos cambios como persona. O sea, naturalmente lo vas a compartir con otras personas, otras personas lo van a ver en ti y te vas a enamorar de ese proceso porque automáticamente, o sea, compartes esa información con las personas. Entonces, en este proceso, básicamente nos convertimos en lo que llamamos o butterflies, social butterflies, que es, nos convertimos en tener actividades sociales, nos convertimos en crear amistades, tener nuevos amigos, nuevas amigas. De eso se trata en realidad todo este proceso, de crear una amistad donde podamos apoyar a muchísimas personas, ¿OK? Y otra gran ventaja porque es importante las ventas al pormenor es porque todos los clientes que tenemos, o sea, esas son personas que potencialmente son prospectos que pueden tomar el tiempo para evaluar sobre la oportunidad del negocio. Entonces, esa es otra gran razón por qué es importante las ventas al pormenor. ¿Sabían ustedes que más del 50% de nuestros clientes se convierten en propietarios de un franchise? Entonces, todo debe de comenzar allí. Los clientes pueden tomar el tiempo de evaluar la oportunidad del negocio a un franchise, ¿OK? Otros objetivos de las ventas al pormenor con base 10, ya hemos aprendido que es muy importante que todo propietario en franchise tenga una cartera de 10 clientes. Muy importante para todos, ¿OK? Entonces, la meta mensual para que un propietario en franchise, especialmente cuando trabajamos con propietarios en franchise nuevos en el negocio, para que él o ella pueda recibir su primera comisión de 300 dólares, esto es lo que la persona tiene que hacer. O sea, el propietario en franchise tiene que enfocarse en tener su cartera de clientes, ¿OK? ¿Qué es lo que él o ella tiene que hacer? Básicamente tener 10 clientes, que cada uno de estos clientes puedan comprar un producto mínimo que sea de 35 puntos de BVs por mes, ¿OK? Entonces, cuando hacemos la matemática, 10 clientes por 35, ese es un total de 350 puntos, ¿OK? Esas son las ventas hacia nuestros clientes. Vamos a acumular un total de 350 puntos de BVs. Y los productos que vamos a comprar personalmente a través de nuestro negocio, que es un total de 150 puntos mensuales, cuando sumamos 150 puntos y 350 puntos mensuales, eso nos da un total de 500 puntos mensuales. Entonces, aquí el objetivo y el enfoque para todo propietario en franchise, para que él o ella pueda generar 500 puntos mensuales, él o ella tiene que consumir 150 puntos de BVs mensualmente, o sea, personalmente como propietario en franchise y tener los 10 clientes que cada uno de ellos compre mínimo un producto que tiene 35 puntos de BV. Entonces, allí es un total de 350 puntos que, combinando esas dos cifras, vamos a obtener un total de 500 puntos de BV, ¿OK? Eso nuevamente es uso personal y los 10 clientes. Si cada propietario en franchise genera 500 puntos de BV mensual y se duplica, ¡guau! La organización va a ser una organización súper exitosa porque ese volumen le fluye a todos en el equipo. Y es aquí donde todos pueden comenzar a recibir comisiones. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto muy especial también que se llama Pase 10, 7 fuertes. Hemos aprendido de qué es Pase 10, 7 fuertes, que lo vamos a hacer con 7 personas en el equipo, ¿OK? Aquí, por ejemplo, vemos donde dice usted, vamos a suponer, es Luz, Luz Cardona, donde es usted. Luz ayudó a Tomás y a Susana personalmente a registrar su negocio a un franchise. Tomás también ayudó a Megan con su primera persona para registrar su cuenta a un franchise. Megan ayudó a Chris para registrar su cuenta a un franchise. En el caso de Susana, apoyó a Kevin, Ana y Ben también a registrar su negocio a un franchise. Entonces, si vemos todos estos cuadritos de estos nombres, allí vemos que en el lado izquierdo vemos a tres personas. En el lado derecho también vemos a tres personas, incluyendo a Luz Cardona. Ese es su total de 7 fuertes. Entonces, cuando entendemos este concepto, eso es lo que permite a todo propietario de un franchise a generar su primera comisión de 300 dólares. Entonces, la meta es un propietario de un franchise nuevo, comienza el negocio, ¿verdad? O sea, apoyar a ese propietario de un franchise nuevo a que inmediatamente se pueda activar en el negocio. ¿Qué quiere decir eso? Ingresar a sus dos personas, ¿ok? Sus dos propietarios de un franchise iniciales. Y apoyar a esas dos personas nuevas, también que ingresen a sus dos personas, ¿ok? Ese es un total de 7 propietarios de un franchise. Una vez que dupliquemos este concepto, entonces, ahí vamos a tener 7 fuertes y ayudando a cada propietario de un franchise tener su cartera de 10 clientes. Y la meta para cada propietario de un franchise es, por supuesto, producir un total de 500 puntos mensuales, ¿ok? Esa es la meta. Muy bien. Entonces, ¿a quién le vamos a compartir información de los productos con la meta de que esas personas puedan obtener productos a través de nosotros, ok? Primero que todo, cuando somos propietarios de un franchise nuevo, comenzamos primero con nuestras amistades, con nuestra familia, porque son las personas que son más cercanas a nosotros. Tenemos ya la confianza con esas personas y podemos organizar eventos, podemos hacer una presentación de uno en uno. Yo recuerdo hace años, o sea, hace años cuando comencé el negocio, una de las presentaciones que me encantó visualmente, me encantó esta presentación. No sé si yo creo que muchos de ustedes ya que han estado alrededor ya por muchos años, una presentación que hace este dato Cheryl Dushes. Ella vive en Florida y ella fue la que creó la presentación del D-Tax, o sea, la presentación del D-Tax de los siete días. Y hace años yo aprendí a través de ella una presentación que ella obtiene como una media, ¿cómo se dice perijos? Media velada. ¿Una media velada? Sí, una media velada. Una media velada y entonces ella le colocaba comida a esa media velada, ¿ok? Que cuando uno le agrega comida a esa media velada, entonces, ¿qué va a suceder? Esa media velada se va a inflar, 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 inflar. Yo recuerdo que eso lo aprendí hace muchos años de Dr. Cheryl Dushes. Y visualmente eso me ayudó, pero ¿en qué forma me ayudó? Me ayudó porque, o sea, la intención que ella intenta de compartir con todos es la forma como, o sea, la forma como nos alimentamos influye mucho. Y también los intestinos, o sea, ¿cómo se llenan? Especialmente cuando no comemos los alimentos apropiados. Entonces, esa primera presentación siempre se me quedó grabada en mi mente. Me encantó. O sea, visualmente las personas pueden ver el concepto del por qué. O sea, ¿por qué tenemos que elegir los alimentos apropiados para entonces cuidarnos mejor y que nuestros intestinos, o sea, estén más sanos? Pero también la gran importancia de por qué es importante de hacerse un detox mínimo dos veces al año. Entonces, eso se me grabó desde los principios hace muchos años. ¿Y por qué comparto esta historia? Porque fue lo primero que yo hice. O sea, como propietario de un franchise nueva, fue lo primero que hice. Hice un evento, una presentación con mis amistades, con mis familiares. Entonces, wow, y fue súper increíble. ¿Por qué? Porque también esas personas pudieron ver visualmente la importancia de hacerse un detox. Wow, eso, la verdad es que lindas memorias. O sea, y hasta el momento, o sea, es bien, bien duplicable. Y es muy efectivo porque las personas lo pueden ver visualmente. Entonces, ese es un ejemplo. O sea, puedes seleccionar los productos que te encantan. La intención es siempre compartir la información educativa con las personas, con la intención de que esas personas puedan obtener los productos a través de ti. Otras oportunidades que también se presentan, o sea, para vender productos es, pueden ser, como por ejemplo, profesionales de la salud. Personas que ya tienen negocios tradicionales, esas personas ya tienen ese tipo de negocio que fácilmente también pueden agregar otro servicio adicional. O sea, el negocio que ya tienen tradicionalmente. Por ejemplo, aquí los médicos. Los médicos ya apoyan a muchos pacientes, ¿verdad? Y muchos pacientes le preguntan a los médicos muchas veces por vitaminas. Entonces, esta es otra gran oportunidad. O sea, de cómo podemos apoyar a los médicos de que puedan proveer nuestros productos a través de sus propios consultorios. También podemos pensar en empresarios que tienen como salones de belleza, esteticistas. Esas personas, o sea, ya tienen un negocio tradicional, fácilmente también pueden integrar en ese negocio nuestros servicios de nuestros productos. Entonces, esa es otra forma también de cómo puedes generar más ventas y tener también un nuevo propietario de un franchises. Y, por ejemplo, nuevos conocidos amigos también es otra manera de cómo mantener constantemente de agregar nuevos clientes, siendo una persona del producto del producto constantemente. Aquí básicamente este negocio es constantemente crear una amistad con las personas, ¿ok? Esa es la clave con este negocio para así entonces tener potencialmente clientes, o sea, crear esa amistad. Entonces, durante esa amistad, por supuesto, vamos a aprender de esas personas, vamos a escuchar. Muy importante, un porcentaje más alto de todo este proceso cuando estamos conociendo a las personas, teniendo conversaciones con las personas, es escuchar, escuchar. La mayoría de la conversación es escuchar, ¿por qué? Porque quieres obtener información de esas personas para que así entonces puedas compartir y proveer una solución a las personas y recomendar qué productos o servicios puedas recomendar con esas personas. Muy bien, entonces, aquí les quiero presentar a mi invitada especial, Luz Cardona, que nos acompaña. Luz Cardona vive en New York. Ella es nutricionista, le encanta todo lo que es nutrición, está en todo lo que es wellness, bienestar y la salud. Apoya a muchísimas personas, también es certificada también en lo que es la capacitación de coordinadores ejecutivos y le encanta nuevamente todo lo que es bienestar y salud. Entonces, Luz Cardona nos acompaña en esta sesión. Lucecita, no creo que te escuchamos, creo que tienes, ahora sí te escuchamos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Luz Cardona, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias, Luz Cardona, por darme esta gran oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes, ya casito a punto de ir a nuestra convención de mañana de la de Nortis. Estamos muy emocionados porque ya mañana es nuestra convención y todo va a salir muy bien y vamos a tener muchos ánimos porque vamos a ir a aprender muchas cosas más y muchas cosas nuevas que vienen para nosotros. Así es, excelente. De nada, Luz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y felicidades. Yo sé que un grupo grande sale este fin de semana para la convención del Mid East en Ocean City. Sí, Luz, con tu negocio que yo sé que tú tienes mucho éxito y apoyas a muchas personas también con nuestros productos, ¿cuál es tu proceso para conseguir nuevas personas que potencialmente puedan ser clientes? Bueno, mi proceso que yo tengo y como lo dije, muy buenas noches a todos, mi nombre es Luz Cardona, soy colombiana, lo dijo ya Luz, soy nutricionista, me he especializado en lo que es la nutrición por muchas razones, veo que es algo muy importante para todo ser humano. Bueno, acabo de tomar mi certificación de Nutrometrist Consultant, lo cual me encanta porque va mano a mano con lo que yo he estudiado acerca de lo que es la nutrición y nuestros productos exclusivos de Market America y me siento muy orgullosa de pertenecer a la compañía. Entonces, usualmente mi proceso es siempre tener una libreta conmigo, sea donde sea que yo vaya, un cuaderno, porque yo no sé qué va a pasar en ese momento, no sé con quién me voy a encontrar, si voy a hablar o no voy a hablar. O sea que voy preparada porque me gusta así tener como esa información, entonces muchas veces utilizo una hojita así pequeña, no sé si la alcanzan a ver, que es donde voy a poner el nombre de la persona, voy a poner su, cuando ya me encuentre con esa persona yo puedo hablar con esa persona y ella va a entender lo que yo estoy buscando o muchas veces lo único que le digo, cómo estás, la saludo, me gustan tus zapatos o me gusta esto o le hago un comentario que salga de mi corazón, no que sea un comentario de hipocresía o porque tengo un interés en ella de hacer algo, ¿me entiendes? Y siempre pensando en cómo voy a poder yo ayudar a esa persona, ¿me entiendes? Pero entonces siempre le digo, ¿sabes qué? Me gustaría tener tu número de teléfono, por qué no compartimos número de teléfono, podemos cambiar el número y tal vez nos reunimos otro día. Por lo menos en estos días fue bien chistoso porque estaba caminando y estaba caminando hasta por cierto con mi esposo cuando vi una señora y le dije yo, a mí me parece reconocerla a usted, yo creo que yo la conozco a usted, le dije así, yo la paré y le dije, la conozco a usted, me dice, ¿de dónde la conozco yo? Pero pues como andábamos con la famosa máscara, no me reconocía bien ella, entonces me quité la máscara y me dice, oh, sí, yo la conozco a usted, le dije yo, sí, de YMCA, porque yo solía trabajar en YMCA y le dije yo, yo trabajaba con sus niños, me dice, sí, mis niños que ya están súper grandotes, entonces lo más de chistoso empezamos a hablar y le dije yo, ¿por qué no nos reunimos un día de estos? Entonces le dije, dame tu número de teléfono, cambiamos número de teléfono, yo lo marqué para asegurarme, lo marqué, le llamé y ya quedó mi número grabado en el teléfono de ella, entonces esa es una manera como yo lo hago, si estoy en una tienda o si estoy en un café, siempre estoy haciendo amistades, sonriendo, porque yo digo que necesitamos tener amistades, no podemos ser solamente solas personas, queremos tener amistades, con quien hablar, con quien compartir, entonces ese es mi proceso, yo primero hago una amistad, primero hago una amistad, como dicen, escucho primero para saber qué necesita la persona o qué es lo que está buscando la persona, si tiene algún problema de salud, entonces me preguntan, entonces ya yo les contesto, y siempre contestando de la manera más correcta, y luego les digo, mira, yo personalmente he estado utilizando este producto, si tú lo quieres, yo te puedo recomendar, te puedo mandar un enlace, o nos podemos reunir de nuevo, entonces es una manera, muchas veces cargo lo que son las enzimas digestivas, cargo el essential kit, te lo puedo compartir con ellos, pero siempre compartiendo con las personas, siempre recomendándoles algo que necesiten, si ellos me han dicho, y como nos dicen a nosotros, el 80% escuchas, el 20% hablas, entonces cuando se hace así, se hace mucho más fácil, con las amistades, con los familiares, con los clientes que ya tenemos, o con gente nuevas o conocidos, tú puedes compartir todo lo que ya tienes, ese es un proceso que yo hago, y entonces así voy cumpliendo con mi carterita de clientes, donde tengo listas, donde tengo listas, de todas las personas que voy teniendo, con las cuales puedo hablar, y ese es el propósito, entonces esa es una manera. Excelente, excelente, felicidades Luz, Luz, sabemos, o sea, que tu área es todo lo que es salud, con nutricionista, o sea, ese es tu área, o sea, bienestar y salud, pero has tenido la oportunidad, o sea, con tus clientes en este momento, yo sé que tu enfoque es, es bienestar y salud, pero escuchando a las personas y apoyándolos, o sea, con productos de salud y bienestar, te ha surgido la oportunidad de que esa persona te ha comunicado otra inquietud fuera de lo que es de la salud, ¿y los apoyas con otras áreas de productos y servicios? Pues sí, fíjate que muchas personas me mencionan, empezamos con lo que es la salud, y pues la salud tiene una varias ramas, tiene, yo les digo así siempre, son varias ramas, ¿por qué? Porque muchas veces buscamos, es un suplemento, y como nutricionista, lo que siempre he aprendido, lo que aprendí, es que un suplemento es algo que tú le estás añadiendo a la vida diaria, ¿por qué? Porque nuestros alimentos ya no tienen esa nutrición de antes, y eso es algo que no lo explicaron bien, la doctora Alicia Sinclair, cuando yo fui a la universidad, ella fue bien específica y nos dijo, vea, comemos y decimos que comemos bien, pero muchas veces no comemos bien, entonces, si tú me dices, o yo te pregunto, por lo menos yo le pregunto a Luzby, Luzby, ¿qué desayunaste esta mañana? Y Luzby me dice, no, pues desayuné un café con pan, bueno, para mí eso no es nutrición, porque número uno, el café, bueno, podrá ser bueno para ti, mi filosofía es otra, sé que el café contiene cafeína, sé que no es bueno para los huesos, entonces, eso es una manera, el pan no es mucha la nutrición que tiene, y también dependiendo qué tipo de pan comas, entonces, no es mucha la nutrición, entonces, por eso necesitamos un suplemento, para que ese suplemento añada a lo que no has comido bien, una nutrición a tu cuerpo, entonces, esa es una manera, la otra manera es cuando la persona me dice, sabes qué, me gustaría cómo bajar de peso, cómo mantener una figura, yo personalmente, yo pesaba, cuando quedé en embarazo, antes de quedar en embarazo, pesaba 106 libras, pues, mi abuelita, que en paz descanse tan bellita, me decía, tienes que comer por dos, tienes que comer por dos, pues me puse a comer por dos, comía papa rellena, comía empanada, comía esto, comía lo otro, porque en ese entonces, yo no sabía mucho de nutrición, yo no sabía prácticamente nada, entonces, yo comía por dos, y me subía 200 libras, entonces, ahí fue cuando, cuando ya lo tuve a mi bebé, dije yo, oh my God, qué hice yo, por qué me puse así, entonces, ya tuve que empezar a trabajar en lo que era yo misma, pero pues, acuérdate que uno tiene el bebé, tiene que cuidarse, tiene que alimentarlo, toda la situación, entonces, yo dije, pero yo no quiero llegar a tener 50 años y estar así tan gorda, porque yo tenía un sobrepeso demasiado, entonces, empecé a hacer lo que es el neutral clean, y ahí fue donde yo empecé a aprender más de TLS, Transition Lifestyle, un proceso de cómo bajar de peso, cómo mantener mi peso, entonces, eso me ayudó a mí mucho, y fue donde empecé a aprender lo que era el programa de bajar de peso, entonces, esa es otra rama que ellos me preguntan, entonces, yo les puedo ayudar, otra rama que ellos me dicen muchas veces es, ¿sabes qué? Es que estoy teniendo problemas financieros, no tengo trabajo, o tengo trabajo, pero no se me hace suficiente, entonces, ahí es cuando yo les digo, ¿sabes qué? Detrás de este producto que ya tú has consumido, hay un programa que tal vez te interese o tal vez no te interese, pero si tú me das la oportunidad, yo te puedo enseñar esto, 20 minutos, dame 20 minutos, te enseño, tú lo evalúas, y vemos a ver si es algo que a ti te interese, o conoces a alguien que tal vez esté interesado, para remover esa presión de la persona, entonces, ya la persona se siente más cómoda, y yo les puedo enseñar acerca de lo que es nuestro negocio, y las oportunidades que tenemos, como lo digo yo, ya llevo 14 años en el negocio, lo adoro, tenemos altas y bajas como toda parte, no voy a decir que todo es color de rosa, pero es algo que me encanta, lo hago, estoy ayudando a mis clientes, tengo mis clientes en el vecindario, tengo clientes lejanos, tengo clientes en California, en Texas, en diferentes sitios, porque ellos están consumiendo y piden sus productos, pero esas son las ramas que usualmente les puedo ayudar, también ahorita hemos estado tomando mucho lo que es el financiamiento, la gente quiere saber más acerca de cómo remover las deudas que tienen, entonces nos estamos especializando, tengo uno de mis socios que prácticamente está especializado en ese programa, y él está ofreciendo el programa de finances, de finanzas, y a la vez en negocios estamos ofreciendo el programa de iTrustSan, que es como la gente puede pagar y no pagar tanto, ¿me entiendes? pero a pesar de que estoy enfocada en lo que es maquillaje, cuidado de la piel, la gente pregunta, uy, pero ¿por qué tienes esa piel tan suavecita? entonces ya yo les digo, mira, este es mi régimen, tomo mis suplementos en la mañana, encima de eso, pues me limpio con tal crema, me utilizo el tonificador, utilizo mi pentazo, que es de maravilla, que es como si fuera botas, pero no es botas, y utilizo mi muestra, ese de Lumière de B o de celular, entonces ya la gente dice, oh, wow, wow, entonces ya pongo esa curiosidad en mis clientes, entonces ellos empiezan a confiar más en mí, y ven, y yo veo esa confianza que ellos tienen en mí, y al ver que yo les hablo sin engaños, sin mentiras, les muestro, les doy a tratar primero, entonces es como lo dijimos al principio, es un proceso, todo es un proceso, excelente, y otra pregunta, gracias Luz, excelente, estuvo excelente, excelente, no, así sucede, o sea, como lo mencioné al principio, todo comienza, todo comienza con nosotros mismos, también, tenemos que ser producto del producto, como propietario San Franchise, todo comienza allí, y también las personas, o sea, nuestro deedor, las personas nuevas que conocemos, van a hacer preguntas, o sea, van a hacer preguntas. Sí, y es verdad, y como tú lo mencionaste, Luzby, algo muy, muy chistoso, que sí, la doctora Cheryl Bushes, la otra doctora, es otra doctora también, que ella me mostró lo que era lo de la media, eso fue algo que yo lo utilicé mucho, porque, porque nos enseñan con las hamburguesas, y nos enseñan con las papitas fritas, y la Coca-Cola, y cómo tiene que procesar el estómago, de difícil, y luego encima, entonces luego hacemos el proceso de los vegetales, más el agua, y es mucho más fácil, para que el estómago haga una mejor digestión, entonces, y es bien risible, porque el otro día estaba cenando con varios socios, y solamente me miraron a mí, porque, tanto mi esposo, como una socia, pidieron Coca-Cola, y me dicen, luz, 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 le digo yo, hey, yo ya he enseñado mucho, si la gente no quiere entender, no puedo hacer nada, porque, ya uno no puede obligar a la gente, ¿me entiendes? La gente ya es mayorcita, y si no entienden, y no comprenden, entonces, hacemos muchos eventos en los hogares, hasta por cierto, ahora ocho días tuvimos una presentación en New Jersey, también hago presentaciones uno a uno, que es muy importante, como uno le puede enseñar a la persona, cómo utilizar, y tenemos experimentos que hacemos con Irving, hasta por cierto, hacemos mucho, lo que es las enzimas digestivas, lo que es el omega, todos esos productos, entonces, eso es lo que nosotros hacemos, y nos preparamos de esa manera. Excelente, excelente, que me encanta que acabas de mencionar, que les encanta hacer eventos en el hogar, que próximamente queremos compartir tu información con todos, que hay diferentes maneras, o sea, cómo compartir la información, o sea, de nuestros productos, y esas formas de cómo compartir la información de los productos, ya sea por medio de una consulta, o sea, de uno en uno, o sea, porque en realidad nos enfocamos en lo que es el marketing uno a uno, es en realidad, es nuestro negocio, entonces, puede ser una consulta individual, puede ser eventos en el hogar, puede ser también por medio de una nueva tecnología que hemos lanzado, que se llama Shop Life, que me parece interesante esta nueva tecnología, que lo tenemos disponible en nuestra oficina virtual, en franchise.com, donde fácilmente podemos seleccionar los productos que queremos enfocarnos, pueden ser tres, cinco productos, y lo que me encanta de esa nueva tecnología de Shop Life, es que básicamente cuando la audiencia, o sea, los clientes que están viendo esa presentación, el cliente puede presionar en el producto, y inmediatamente va a llevar a ese cliente a tu website personal, o sea, si él o ella decide de comprar el producto en ese mismo momento, lo puede hacer, así de genial es esta nueva aplicación, o sea, de Shop Life, es como por ejemplo, yo estoy casi segura que muchos han visto, o sea, el canal de QVC en la televisión, o sea, que se venden productos, es más o menos esta nueva plataforma, esta aplicación de Shop Life, ingresamos, o sea, a la computadora, seleccionamos los productos, que nos queremos enfocar, y hacemos la demostración del producto, hablar del producto, y el cliente hace click en el producto, inmediatamente te lleva a tu website, si desea comprar el producto, es magnífico, es genial, en realidad, una de las formas mías personalmente, que yo me siento como más cómoda, y que hago más frecuente, de la manera como yo comparto información educativa de los productos, como para tener un cliente, es de uno a uno, porque me encanta crear la confianza con la persona, quiero aprender de esa persona, quiero aumentar más la amistad con la persona, porque entre más información sé de esa persona, así entonces puedo solucionar ciertas inquietudes que él o ella tenga, me gustan también los eventos en el hogar, pero mi preferido honestamente es el uno a uno, y los eventos en el hogar también son súper, súper efectivos, donde se comparte información también de los productos, demostraciones, y es una buena manera también de compartir muestras de productos, en los eventos del hogar, para que los potenciales clientes nuevos puedan probar los productos, ahora hablemos de otra forma, o sea, cómo podemos generar ventas, tenemos el catálogo de productos, nuestro catálogo de productos hermoso, 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 que lo tenemos disponible en tres idiomas, o sea, en inglés, en español, también en el idioma de mandarín o chino, es otra gran manera también, o sea, de sencillamente tener una conversación con la persona, y compartir, o sea, compartir una copia del catálogo, o a veces estamos, o sea, estamos teniendo una reunión o un evento, y tenemos copias de catálogos allí, y la persona dice, ¿y qué es eso? Porque llama la atención, o sea, el catálogo llama la atención, entonces, es otra forma también de cómo podemos compartir información de los productos, y a la misma vez, también nos enfocamos, o sea, la persona no va a comprar solamente un solo producto, o sea, con el catálogo, la persona va a ver todo lo que ofrecemos, y van a obtener más de un producto, se los garantizo, el catálogo está disponible en español, pero está disponible en este momento digitalmente, solo digitalmente, ¿ok? Y está disponible en tu oficina virtual, a un franchise.com, ahí lo que yo, yo lo que recomiendo es, que lo puedas imprimir, y lo puedas poner como especie de una carpeta, muy bonita, profesional, y así lo puedes compartir con los potenciales clientes que tengas. Y aquí lo tengo hasta por cierto. Mira, excelente, Luz, excelente, te felicito. Te puede imprimir, lo puedes imprimir en casa, si tienes una imprimidora, o puedes mandarlo a hacer a Staples, puedes llamar y decirles, mira, quiero imprimir algo, me gustaría saber cómo lo puedo hacer, y muchas veces lo puedes hacer por medio de, de tu oficina, que es print, the print, le dicen la imprimidora de la compañía de Staples. Entonces, esa es una manera que lo puedes hacer, o puedes enviar el correo electrónico directamente con el enlace, y ellos te lo imprimen, y luego tú solamente tienes que pagar. Ahora, si lo quieres poner en una carpeta de esas como espirales, puedes hacerlo, o si no, puedes ponerlo directamente en, en una carpeta, así como dice Luz, bien, una carpeta bonita, por lo menos yo tengo aquí la de TLS, esta es la de TLS, de Transition Lifestyle, o si no, una carpeta así sencilla, sí, regrita, donde tú puedes poner todo lo que es, lo, lo que es el, que tiene estos anillitos, y lo puedes, exacto, incrustar ahí en, en plástico. Exacto, exacto. Y sí, eso es una mejor manera, catálogos, conversaciones, por lo menos ahora ocho días, que yo fui a ver a dos amistades, estuvimos charlando, y estábamos hablando, 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 y me dice ella, fíjate que mi nieta tiene unas manchitas en la cara, le dije yo, y ella come carne, se alimenta bien, o está pasando por estrés, es una niña de 12 años, y le recomendé la vitamina C, y el complejo B, y, y ella los empezó a tomar, fue hace, ya, no, no, no fue la semana, la semana pasada me dijo, fue que ya se le habían terminado, y que ya no tenía las manchitas, ya le había anotado que no tiene las manchitas, pero eso se fue un mes, en el, para el día, el 11 de abril, el 11 de, de marzo, de marzo, de marzo, de marzo, creo que fue, sí, el 11 de marzo, entonces le recomendé el complejo B, y la vitamina C, y se los llevé, y ella se los empezó a dar a su nieta, y ahora que regresé, que me vi con ella, entonces me dijo, que se le habían terminado, y que si le podía conseguir de nuevo, porque ya había visto, que estaba mucho mejor, y le quiere hacer un tratamiento, de por lo menos dos meses, cosa de que, ya ella después, empiece a tomar una multivitamina normal, buenísimo, excelente, felicidades, felicidades, y otra forma también, que le quiero compartir, que es bien fácil, o sea, cuando ingresamos a nuestra oficina virtual, o sea, porque el catálogo, lo tenemos, este, disponible digitalmente, lo que puedes hacer, es que también tenemos la opción, o sea, de presionar, donde dice, comparte, porque tenemos dos opciones, una vez que cuando ingresamos, a nuestra oficina virtual, y escribimos en la barra de búsqueda, escribimos catálogo, inmediatamente vamos a ver el catálogo, y tenemos entonces, dos opciones, que dice, descargar, o comparte, entonces lo que podemos hacer, es hacer clic en comparte, y ahí te va a salir el enlace, que puedas compartir, con tu cliente, o con tu potencial cliente, entonces lo que va a ser, copiar y pegar, y enviárselo, a tu cliente, la forma que sea más fácil, de enviárselo, y ahí puedes escribirle, un mensajito, por ejemplo, cielo, ella te compró un producto, pero quieres introducir, otros productos, a esa persona, y dice, hey, aquí te mando el catálogo, o sea, de, con la empresa que yo estoy asociada, que es una empresa intermediadora, de productos, comercial de productos, te quiero dejar saber, de los otros productos adicionales, que tengo disponible, déjame saber, si tienes alguna pregunta, es una forma también, efectiva de compartirlo, bien fácil, y funciona, funciona, porque ahí están, todos los productos, que ofrecemos, y las personas, o sea, le encanta, o sea, y se quedan admirados, wow, ustedes ofrecen, todos esos productos, sí, la respuesta es sí, entonces, el catálogo es efectivo, está digitalmente, fácil de compartir, y funciona, otra herramienta, que te quiero compartir, que es bien efectiva, que también lo tenemos disponible, en forma digital, y también impresa, es la lista de compras, a mí me encanta, esta herramienta, lo uso, o sea, individualmente, consultas individuales, y también en eventos, y cuál es el propósito, de esta herramienta, que se llama, la lista de compras del hogar, en esta lista, están incluidos, todos los productos, categorizados, en diferentes áreas, todos los productos, que tenemos disponible, entonces, la función, de esta lista, es básicamente, entregarle una copia, a la persona nueva, que está aprendiendo, de nuestros productos, y que él o ella, pueda seleccionar, o sea, los productos, que está usando actualmente, en su hogar, ok, entonces, que pueda seleccionar, cuáles son esos productos, entendemos, que va a ser, una marca, totalmente diferente, pero el objetivo, detrás de esta lista, de compras, es saber, qué es lo que están comprando, ahora, para ellos, la manera, como les va a ayudar, es, una vez que completen, la lista, seleccionar los productos, que actualmente, están comprando, nosotros, como propietarios, de un franchise, es dejarles saber, a esa persona nueva, que fácilmente, él o ella, puede convertir, sus gastos, en ganancias, o sea, los productos, que actualmente, está comprando, en su hogar, lo puede obtener, a través, de nosotros, o sea, de nuestro negocio, y ganar dinero, o sea, básicamente, convertir, sus gastos, en más ganancias, entonces, esta es otra herramienta, que es súper efectiva, lo tenemos disponible, digitalmente, en tu oficina virtual, en franchise.com, y también, lo tenemos disponible, impreso, o sea, impreso, en paquetes de 10, y el código, es 675, el código, es 675, y el costo, es 6 dólares, y vas a recibir, un paquete, de 10, ok, que va con la lógica, de que tenemos, que tener 10 clientes, bueno, ahí tenemos, un paquete, de 10 copias, ok, es muy efectiva, esta herramienta, ok, como lo mencioné, el catálogo, lo tenemos disponible, en inglés, en chino, y en español, que está digitalmente, lo puedes descargar, o lo puedes compartir, ya les compartí, como lo pueden hacer, y algo también, o sea, y este más, con el catálogo, impreso, que se puede hacer, en inglés, y en chino, que al finalizar, una compra, puedes agregar, un catálogo, o sea, un cliente, eso es algo, que también podemos hacer, como propietarios, de un franchise, ahora hablemos, brevemente, de, los productos, o sea, los productos, de muestras, que tenemos, wow, yo me he quedado, impresionada, la corporación, todos los productos, de muestras, que hemos agregado, es increíble, y funciona, es tan efectivo, porque las personas, quieren probar, quieren ver, qué es lo que es, y luego toman la decisión, entonces, utilicen las muestras, de productos, lo tenemos disponible, ahorita tenemos, tenemos la flexibilidad, todos nosotros, como propietarios, a un franchise, comprar paquetes, de 10, o sea, de diferentes muestras, como se ven aquí, que se ven muy bonitos, muy profesionales, y cada paquete, contiene, tres sobrecitos, ya sea, de productos, de los daily essentials, de los esenciales, isotones, de las enzimas digestivas, dos sobrecitos, o sea, de lo que es, needle free, lo que más le guste, la persona, y recientemente, que muy pronto, también va a estar en español, y es una herramienta, muy efectiva, es, un folleto, que hemos creado, donde están incluidos, todas las muestras, de productos, que cuando se lo enviamos, a un cliente, arriba, la pregunta principal, es, ¿cuál te gustaría probar? y entonces, esa es la pregunta, arriba y abajo, están todos los productos, que tenemos de muestras, que cuando compartimos, ese folleto, con personas nuevas, o con clientes existentes, y nos dejan saber, qué productos desea probar, podemos entonces, enviarles muestras de productos, me encanta ese folleto, muy pronto, también va a estar disponible, otra forma, también, que podemos, apoyar, a nuestros clientes existentes, o nuevos clientes, es, podemos compartir, la información, con ellos, de ese producto, darle muestras, de productos, pero para que tomen también, la decisión, de hacer la compra, le podemos ofrecer, cupones, o sea, un descuento, un cupón, ya sea del 10%, ya sea del 15%, y eso lo podemos hacer, desde nuestra oficina virtual, podemos setear, estos cupones, entonces, la manera, como lo puedes hacer, sencillamente, ingresas a tu oficina virtual, donde dice, historia, o sea, historia de cupones actuales, haces clic allí, y te va a salir, esta información, y puedes seleccionar, ya sea, el cupón de 10%, el cupón del 15%, pero es algo, que también funciona, muy bien, para que nuestros, nuestras personas, o sea, las nuevas, o los, o los clientes existentes, puedan tomar la decisión, y diferentes formas, también, de cómo podemos hacer, presentaciones educativas, de nuestros productos, ya sean, presentaciones en el hogar, presentaciones, como de bienestar, y la salud, yo sé que a Luz, le encantan, ese tipo de reuniones, ya que es, es el área, que se especializa, o puede ser también, TLS, o ya sea, también, puede ser presentaciones, de belleza, pero lo más importante, que toda la semana, se puede hacer, algo así, este, con el fin, de tener clientes, y que constantemente, o sea, haya movimiento, de volumen, de BV, ok, muy bien, entonces, algo que te quiero compartir, que funciona muy efectivo, también, es, primero que todo, ser producto del producto, o sea, todos nosotros, como propietarios, a franchise, tienes que ser, tienes que utilizar los productos, no hay de otra manera, o sea, y cómo vas a hacer crecer, tu negocio, o sea, si no obtienes los productos, a través de tu propio negocio, o sea, eso no tiene sentido, de que tienes un negocio, y estás comprando, en otro lugar, no tiene sentido, y otra forma, que también les quiero compartir, la forma de cómo registrar, tus clientes, la forma más efectiva, honestamente, para controlar, que esa persona, está registrada, contigo, como cliente, es haciéndolo, a través de, unfranchise.com, es la forma, más segura, más efectiva, registrándolos, de esa forma, a través, del, unfranchise, este punto com, ¿ok? Muy bien, en honor a Dennis Franks, estamos haciendo, estas sesiones, o sea, del reto 53, yo sé que muchos de ustedes, lo están haciendo, los felicito, y muchos ya, están en la tabla, de clasificación, felicidades, y al final, de este reto, que se finaliza, casualmente, el próximo marzo, el 2023, oh my God, 2023, 2023, entonces, cuando llegue esa fecha, vamos a seleccionar, los, 11 principales, propietarios, unfranchise, que estuvieron participando, pero finalmente, vamos a seleccionar, los 11, que estuvieron participando, y que han producido, más, o sea, muchísimo, durante todo ese año, entonces, va a ser, está interesante, está súper, súper interesante, muy bien, algo adicional, que quiero compartir, con todos, es, que sabemos, que hay un costo, para el éxito, verdad, sabemos que hay, o sea, es, ser empresario, yo sé, que toma mucho esfuerzo, pero vale la pena, vale la pena, y hay un costo, detrás del éxito, pero ese, ese éxito, vale la pena, ok, y es algo, que todo empresario, tiene que hacer, por adelantado, para entonces, ver el fruto, luego, ok, entonces, algo que, o sea, es la realidad, y aquí te quiero compartir, un estimado, de costo, porque también, o sea, queremos compartir, con todos, la importancia, de estar, en la convención internacional, que se va a llevar a cabo, el 11 al 14 de agosto, en Greensboro, Carolina del Norte, esta convención, es muy especial, ¿por qué? Porque, este, vamos a festejar, 30 años, de aniversario, desde que la empresa, se fundó, vamos a celebrar, 30 años, de estar en el mercado, entonces, tienes que estar allí, presente, es una convención, que va a ser, totalmente diferente, no va a ser como las anteriores, es totalmente diferente, lo que he escuchado, de Lauren, que ha compartido, con todos nosotros, y G.R. también es, que durante el día, vamos a aprender, pero en la noche, vamos a gozar, entonces, prepárense, que vamos a tener, de los, de las dos formas, vamos a aprender, durante el día, y en la noche, vamos a gozar, vamos a festejar, entonces, aquí te quiero compartir, brevemente, o sea, cuál es el estimado, de costo, que vamos a tener, para estar presente, en la convención internacional, que primero, comenzamos con el boleto, ¿verdad? Tenemos que comprar el boleto, el costo del boleto, 200 dólares, ¿ok? Agregando el costo, de la transportación, eso puede ser, entre 100, o 1,300 dólares, depende, qué tipo de transportación, puede ser un equipo, donde se vaya a rentar, un bus, probablemente, entonces, puede que se eleve, ese costo, a 1,300 dólares, ¿ok? ¿Verdad? Sí. El hotel, 150 dólares, por noche, aproximadamente, son cuatro días, entonces, ahí vamos a tener, un costo de 600 dólares, ¿ok? Tenemos que comer, ¿verdad? Entonces, alimentos, vamos a suponer, 60 dólares, por día, aproximadamente, 240 dólares, ¿ok? Vamos a rentar, un carro, un tipo de, o sea, Uber, una forma, que tengamos que, o sea, de llegar a un lugar, a otro lugar, vamos a suponer, que eso son 60 dólares, ¿ok? Y otras cosas, que necesitamos, que vamos a incluir, un total de, 150 dólares, ¿ok? Eso puede ser, un total, de entre 1,300 dólares, a 2,500 dólares, puede ser el costo, o sea, para ir a la convención, yo sé que vemos esa cifra, y como que, ¡oh! ¿Cómo vamos a hacer, para, para tener ese dinero? Tenemos la solución, la solución, es la siguiente, ¿ok? En esta sesión, hemos aprendido, la importancia, de las ventas, al pormenor, la importancia, de tener esa cartera, de clientes, ¿verdad? Aquí te quiero enseñar, más o menos, cómo podemos, ganar, 500 dólares, por mes, para que nos apoye, a contribuir, con el costo, hacia la convención, internacional, ¿ok? Y lo que tienes que hacer, o sea, comenzando desde ahora, tenemos tres meses, a ver, tenemos mayo, junio, julio, tenemos tres meses, para enfocarnos, ¿ok? Entonces, en estos tres meses, tienes la oportunidad, de ganar, 2,000 dólares, ¿ok? 2,000 dólares, que eso te va a ayudar, a cubrir los gastos, para la convención internacional, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿ok? Primero, tienes que tener 10 clientes, ¿ok? 10 clientes, que te compren, cada uno de ellos, la caja, de los productos, y satones, esenciales, ¿ok? cada uno de ellos, cada uno de ellos, comprando la caja, de productos y satones, esenciales, entonces, ahí vas a tener, 20 dólares, en ganancias, por cada cliente, ¿ok? 20 dólares, de ganancia, eso es un total, de 200 dólares, al mes, ¿ok? 200 dólares, al mes, en ganancias, luego, vas a tener, entre 8, a 10 clientes, en un evento, que vayas a organizar, un evento de ventas, vamos a suponer, que en ese evento, vayas a generar, mil dólares, en ventas, ¿ok? Entonces, ahí vamos a, vas a generar, o sea, mil dólares, en venta, o puede ser menos, el objetivo, que te quiero compartir, aquí es, que tienes la oportunidad, de ganar, 500 dólares, al mes, ¿ok? el enfoque, son tres meses, ¿verdad? Si ganamos, 500 dólares por mes, ahí vamos a ganar, mil 500 dólares, en esos tres meses, ¿ok? Entonces, ese es el plan de acción, lo puedes hacer, comenzando desde ahora, y así puedes, entonces, contribuir, hacia los gastos, en la convención, internacional, ¿ok? Yo sé que lo puedes hacer, ¿lo vas a hacer? Sí. Claro que sí, lo puedes hacer. Exactamente, Luzby, así es como, como nos preparamos, o puedo decirlo por mí misma, porque, como le digo yo a mis socios, también, es algo, que, es tu negocio, y, y como les digo yo, para que no toquen su dinero, de su trabajo, que ya tienen, esta es una gran manera, porque, al tener los clientes, te preparas, empiezas a hacer las ventas, las ganancias de todos esos clientes, imagínate, mira, 200 dólares al mes, y eso sí, vendes a 10 clientes, imagínate que le vendas a más clientes, porque no nos vamos a, a conformar con 10 clientes, entonces, vamos a querer, de ver los resultados, vamos a hablar con más gente, vamos a hablar con más gente, y vamos a vender más, entonces, prácticamente, el, el negocio, te está produciendo, para tus entrenamientos, para tu, para tus eventos, para tus, lo que tú vas a comer, en los eventos, lo que tú vas a gastar, la transportación, bien sea, que decidas irte en bus, o decidas tomar un avión, para ir más cómodo, como sea, pero entonces, esa es la manera correcta, como tú lo estás mencionando, y esa es la manera, como prácticamente, lo estamos haciendo, para la convención, que viene ahorita, de, de Maryland, de Ocean City Maryland, y ya nos estamos preparando, para la de, North Carolina, que es, va a estar genial, son 30 años, va a estar increíble, even Lauren Reininger, está diciendo, si ustedes pueden, lleguen el lunes, y vayas en el lunes siguiente, o el domingo en la noche, porque va a estar súper, entonces, es algo que yo estoy planeando, ya lo estoy, hasta le dije a mi esposo, le dije yo, no, yo creo que yo me voy el lunes, y regreso el lunes, así que, ya tú sabes, así es, así es, felicito, y a todo el equipo, no, así es la manera, así es la manera, o sea, con todo lo que hacemos, en el negocio, o sea, tenemos la oportunidad, de cubrir, cubrir gastos, ahí, como lo hablamos al principio, de la presentación, el cash flow, o sea, el flujo de efectivo, las ventas, es la solución, para tener, un flujo de efectivo, y que podamos utilizar, para otras cosas, que tenemos que hacer, con el negocio, que mejor que eso, tener esa flexibilidad, de poder, tener ganancias, dinero, para cubrir, otras cosas, con el negocio, ok, entonces, 500 dólares, en ganancias minoristas, cada mes, tienes esa oportunidad, sencillamiento, sencillamente, organizando eventos, de productos, haciendo consultas, uno en uno, el objetivo, es que mínimo, o sea, mínimo, tengas 10 clientes, que puedas apoyar, y tengas esta oportunidad, de generar 500 dólares, yo, lo que te aconsejo, personalmente, básicamente, es que todas las semanas, todas las semanas, te pongas, como meta, o sea, de hacer eventos, sea un evento, semanalmente, o llegar a 10 personas, semanalmente, pero lo tienes que hacer, semanalmente, para que veas, esos resultados, que yo sé, que te va a encantar, yo sé, que te va a encantar, muy bien, entonces, hemos llegado al final, de esta presentación, les quiero compartir, que la próxima semana, y espero que nos acompañen, también, vamos a cubrir, el tema, de las mejores herramientas, para las ventas, y cómo registrar, nuevos clientes, preferenciales, es el tema, para la próxima semana, el jueves, a la misma hora, el mismo enlace, entonces, esperemos, que se conecten, también, la próxima semana, Luz, algo adicional, que te gustaría compartir, pues no, yo creo, que lo compartimos todo, no olviden, hacer sus llamadas, conectarse con las personas, tener su lista, para poder que hablen, con ellos, porque sin una lista, no sabemos, a quién estamos llamando, ahora, si tienen un aparatito, de estos inteligentes, tomen una lista, de ahí mismo, porque yo estoy, más que segura, que tienen más de 10 contactos, así que, y si no los tienen, salgan, empiecen a hacer amistades nuevas, ya ahorita, podemos salir, podemos hablar, si necesitan una mascarita, póngase en la, no hay ningún problema, sé que las alergias, están bien altas, pero no perdamos, la oportunidad, de salir y hablar, con personas, compartir, saludar, reunirse con ellos, reúnasen con sus socios, hablen con diferentes personas, y como les digo, crear un hábito, como lo dijimos desde un principio, crear un hábito diario, donde tú vas a poder, ir enamorándote, del proceso, que estamos haciendo, de lo que estamos creando, de lo que estás haciendo, y como lo dijimos, o como lo mencionó, Luzby al final, una manera perfecta, de cómo empezar a hacer ese dinero, para tú prepararte, para ir a la convención, y algo muy importante, también que tenemos, es que puedes hacer, un periodo de prueba, donde tú puedes probar, tratar de ver, a ver si es algo, que a ti te gustaría hacer, empezando, porque vas a hablar, con tus amistades, no estás solo, vas a estar acompañado, con nosotros, vas a tener el apoyo, y la ayuda de nosotros, pero es una manera, que puedes empezar, a ver si es algo para ti, o tal vez es algo, que te gustaría, solamente hacer ventas, o te gustaría, ser como un propietario, para obtener ese beneficio, que tiene nuestra compañía, de poder, tener una estabilidad financiera, donde tú puedes tomar decisiones, por ti mismo, entonces, yo creo que eso es todo, por ahora, gracias Luzby, por invitarme, gracias por tu tiempo, gracias a todos, por estar aquí, sé que tenemos, dos preguntitas, y tenemos una comunicación, en las preguntas, creo que es alguien, que está desde Argentina, oh wow, sí, hola Claudio, sí, él no, él creo que ya no está ahí, pero, pero sé que dejó la información, para que nos comuniquemos con él, tenemos a María también, dijeron que muchas gracias, que buenas noches, y, y Claudio dejó toda su información, hasta su número de teléfono, para que podamos hablar con él, y comunicarnos, a saber lo que él está buscando, parece que quiere saber más del negocio, y enterarse más, cómo lo puede hacer él desde Argentina, excelente, gracias Luz, claro que sí, Claudio, nos comunicaremos con usted, y también María, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y nos encanta saber, que te gustó la presentación, buenísimo, buenísimo, ok querida audiencia, muchísimas gracias, por acompañarnos, esperemos verlos el próximo jueves, a la misma hora, el mismo enlace, como ya compartí, el tema de la próxima semana, es, las herramientas, que podemos utilizar, para entonces, mejorar las ventas, y también, cómo registrar los nuevos clientes, entonces, muy buenas noches, les deseo siempre lo mejor, mucho éxito, mucho cuidado, Luz, muchísimas gracias nuevamente, por acompañarme, y compartir con todos, ideas, de cómo pueden, compartir la información, de los productos, qué se puede hacer, para mejorar las ventas, que es el corazón, del crecimiento, del negocio, and franchise, mucho éxito equipo, muchísimas gracias, Luz, feliz noche a todos, ok, chao, 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 Gracias.